Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio, un programa patrocinado por Financiera FDL, líder en microcréditos. Gracias a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Corporación, Spotify, y a quienes nos ven también y nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica. Les saluda Elmer Rivas y damos inicio a esta hora de información, análisis, comentarios y entrevistas con los periodistas de Confidencial y esta semana. Me acompaña mi colega, la periodista Cindy Regidor, desde Costa Rica. Hola, Cindy, buenos días. Hola, buenos días, Elmer. Buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Corporación y también a través de nuestro canal de Spotify. Gracias por acompañarnos y estar pendientes del mejor periodismo de Confidencial y todo su equipo. Vamos a comentar las noticias más importantes de la semana y del día de hoy y vamos a arrancar con la elección de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral y la aprobación de las reformas electorales propuestas por el gobernante Frente Sandinista. La noticia de última hora en este momento ya están siendo juramentados estos magistrados que son leales y aliados del gobernante Frente Sandinista. Es decir, está ya consumada esta movida por parte del régimen Ortega Murillo de mantener el control partidario del poder electoral. De la misma manera ya las reformas electorales que propuso el partido se aprobaron y ya fueron publicadas en la Gaceta, lo cual quiere decir también que están ya, son un hecho, digamos. Los diputados que se reeligieron fue Lumberto Campbell y Mayra Salinas del Frente Sandinista. Además, nombraron a Brenda Rocha, Alma Nubia Valdodano, Devony McDavis, Adriana Marina Molina, que fueron propuestos por el Frente Sandinista. Y también se confirmó el nombramiento de candidatos propuestos por partidos que se conocen como colaboracionistas. Lascairo Amador, propuesto por la Alianza Liberal Nicaragüense, Leonson Knight, que lo propuso el Partido Conservador, Alberto Blandón, que propuso el PNC, y Maura Lisset Álvarez, propuesta por el Partido Liberal Independiente. Son, como decíamos todos, los diez magistrados aliados o bien colaboracionistas, también simpatizantes y militantes directamente del Frente Sandinista. El diario La Prensa incluso publicó que Alberto Blandón y Leonson Knight, que fueron propuestos por estos otros partidos, son fichas del Frente Sandinista. Entonces, vamos a hablar con nuestro colega Moisés Martínez más adelante a profundidad sobre esta realidad. El partido gobernante mantiene su control sobre el Consejo Supremo Electoral que va a suceder de cara a las elecciones que están previstas para el 7 de noviembre. El oficialismo también aprobó las reformas electorales a la medida del partido de gobierno para que Daniel Ortega pueda atornillarse en el poder, consiga su tercera reelección presidencial consecutiva. Y fue aprobada con 85 votos de la bancada del Frente Sandinista, 70 de la bancada del Frente Sandinista, y otros diputados también que colaboraron en este proyecto político del Frente Sandinista. De esta manera, están dándole ventaja a través de estas reformas electorales al Frente Sandinista para poder, a lo que han comentado y han criticado mucho gente de la oposición y también expertos, institucionalizar el fraude. Por un lado, le dan ventaja al Frente Sandinista, le dan facultades a la Policía Nacional de conceder o no conceder permisos de campaña y de movilización. La policía, que sabemos bien, ha sido el brazo represor del régimen de Daniel Ortega. Daniel Ortega, como jefe supremo de la Policía Nacional, ha sido cuestionada por esta decisión que lo ha tomado de manera vertical, de manera unilateral, sin tomar en cuenta las consideraciones, o más bien la exhortación de la resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que le advirtió, le exhortó, le pidió a Ortega y a su régimen a devolverle la credibilidad al sistema electoral nicaragüense y que realizara reformas creíbles para poder realizar elecciones libres en Nicaragua el próximo 7 de noviembre, Cindy. Así es, Elmer, y las reformas electorales no solo no contemplan esos cambios sugeridos por la OEA y demandados también por la comunidad internacional, la oposición, sino que empeoran la situación, precisamente por lo que mencionaba Dan, el control completo de la campaña electoral a la policía, cuyo jefe supremo es el presidente Daniel Ortega, quien también es el candidato del Frente Sandinista, según podemos esperar. ¿Qué hará ahora la oposición? Ya se pronunciaron los diferentes bloques, los precandidatos también rechazaron de forma tajante y unánime esta reforma electoral y estos nuevos magistrados porque no garantizarán y no serán una de las formas en que se pueda lograr esa salida a la crisis, una salida electoral. Vamos a conversar más adelante, como hemos dicho, con nuestro colega Moisés Martínez para que nos cuente cuáles son esas reacciones de la oposición que podemos esperar ahora con esta consumación de un poder electoral que se mantiene en las manos del gobernante Frente Sandinista. Además, hoy se conoció que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, envió una solicitud para que el Consejo Permanente de la OEA incluya en su próxima reunión la situación de Nicaragua y también incluya una intervención de la CIDH sobre lo que está ocurriendo en el país. Hay mucha expectativa en torno a lo que se dirá en ese Consejo Permanente precisamente porque se estableció mayo como la fecha tope para que el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, hiciera estas reformas que permitieran un proceso electoral creíble y que de esta manera se lograra una transición pacífica, una salida a la crisis sociopolítica que el país vive desde abril de 2018. Se espera que la sesión del Consejo Permanente sea este 12 de mayo. Vamos a hablar también hoy acerca del rebrote o una nueva ola de COVID-19 en Nicaragua. Supimos que la OPS ha dicho que trabaja con el gobierno para controlar este rebrote. Hay un aumento significativo de casos de COVID-19 en el país y puede ser considerado, como decimos, un rebrote o bien una nueva ola. Los números del MINSA, que no son creíbles, incluso demuestran un aumento, así como también las cifras del Independiente Observatorio Ciudadano, que informó en su reporte entre el 22 y el 28 de abril, identificaron 364 casos sospechosos y 46 muertes vinculadas a la pandemia. Esas cifras solo se comparan con reportes de julio del año pasado. Vamos a conversar más adelante también con nuestro invitado, el doctor Iván Miranda, acerca de qué podemos esperar, cuál sería la magnitud de este rebrote y cómo puede la población prepararse, prevenir para evitar más contagios, por supuesto, más muertes. Un dato importante también que venimos comentando desde la semana pasada, Elmer, es que los jóvenes en los últimos meses son los que están siendo hospitalizados. En las personas menores de 39 años, las hospitalizaciones de este grupo aumentó en más de 79%. Vamos a conversar con nuestra colega, la periodista Cintia Torres, sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua con este rebrote, con la vacunación que también avanza en el país, y sobre cómo se sigue manejando en el país con discrecionalidad el tema de la aplicación de las pruebas. La otra noticia internacional, o al menos que ha movido el debate político acá en la región, es lo que está ocurriendo en Colombia, protestas que surgieron a raíz de un paquete fiscal, un paquetazo tributario que el gobierno del presidente Iván Duque de Colombia quiso imponer y eso provocó las protestas que hasta este momento han convulsionado a todo el país y ha dejado a decenas de muertos. También la otra noticia es lo que se ha llamado la deriva autoritaria del presidente Nayib Bukele, muy cuestionado después de alcanzar un alto aprobación popular a través de las elecciones que llegó como presidente y ahora que arrasó con la asamblea, con el parlamento, apenas sesionó la primera asamblea de Bukele, destituyó, digamos, a la sala constitucional. Así es, Elmer, en nuestros países vecinos están ocurriendo acontecimientos políticos que están generando mucha discusión y mucha preocupación en el caso de Colombia que mencionaba, ya son nueve días de protestas en las calles, sobre todo en Cali, en donde hay la mayoría de muertos, hay al menos 24 personas muertas y la ONU y la Unión Europea condenan la brutalidad policial. Hay 87 desaparecidos y más de 800 heridos. El presidente Iván Duque ha calificado los disturbios como terrorismo urbano de baja intensidad. Sin embargo, la población, pues, a pesar de que se echó para atrás la reforma tributaria que proponía el presidente Duque, continúa en las calles exigiendo que haya más medidas y acciones de parte del gobierno para atacar los problemas que aquejan en este momento el país. Hay una crisis precisamente producto de la pandemia de COVID-19, la pérdida de empleos, mayor desigualdad, mayor pobreza, y estos son los reclamos por los que siguen los colombianos en las calles, sumado a la brutalidad policial que vemos ha tenido, pues, ya lamentables resultados, más de 20 personas fallecidas. En El Salvador, como has dicho, también hay grandes preocupaciones, en este caso, por las decisiones que ha tomado el presidente Nayib Bukele. Hoy les recomendamos que busquen en nuestro sitio confidencial.com.ni un editorial del diario El Faro, uno de los diarios más prestigiosos del Salvador y de la región latinoamericana, en donde hablan sobre cómo hay un peligro de que El Salvador esté construyendo, o El Salvador, el presidente de El Salvador esté construyendo las bases de una dictadura al tener el control de los tres poderes del Estado. Hablan sobre la ilegalidad del proceso de destitución de los magistrados y del fiscal y, además, resaltan que con este control que tiene Bukele hoy día en la Asamblea, no solamente ha hecho estas movidas, sino que también aprobó el martes una ley especial para el manejo de la pandemia que lo que hace es condenar una serie de investigaciones abiertas por irregularidades en las compras del Ministerio de Salud. Entonces, hay mucha preocupación en este sentido. En El Salvador y también en el resto de países, en Nicaragua hay mucho debate acerca de si es correcta la actuación del presidente Bukele, que ha justificado sus medidas y la destitución de los magistrados y del fiscal como una especie de limpieza. Y, además, le dice a la comunidad internacional que no es de su incumbencia, un poco apelando al principio de soberanía, que conocemos muy bien en Nicaragua, porque el presidente Ortega también utiliza a menudo. Queremos invitarles a toda la audiencia a que nos escriban, nos envíen sus mensajes, sus preguntas para el doctor Miranda, que más adelante va a estar con nosotros a la línea de WhatsApp o a la línea convencional de texto 8252-4383. Ya está con nosotros los periodistas de Confidencial y esta semana Moisés Martínez y Cintia Torres. Buenos días, Moisés. Moisés, el gobierno, el régimen de Ortega, eligió a discrecionalidad a sus magistrados, a los funcionarios. ¿Quiénes son los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral? ¿Son fichas del FSLN? ¿Quiénes son? Básicamente son fichas del Frente Sandinista, y esto va más allá de lo que fueron propuestos por el Frente Sandinista como tal, sino que incluso las propuestas hechas por partidos colaboracionistas también tienen vínculos con el Frente Sandinista. Entonces, prácticamente es como han dicho los opositores, en realidad los diez magistrados, los siete propietarios de tres suplentes, son personas que tienen o vínculos políticos con el Frente Sandinista, o tienen vinculación partidaria con el Frente Sandinista, o son personas que realmente todo el tiempo se ha visto que han tenido una afinidad por el partido. Entonces, eso te deja claro que no van a tener una neutralidad, profesionalismo, o independencia de lo que ocurra en uno de los eventuales comicios este 7 de noviembre. Moisés, ¿están ya juramentados, o están en este momento siendo juramentados los magistrados? No fueron juramentados. Eso implicaría, perdón Cindy, que el proceso ha culminado. Bien, ¿y la oposición qué dice? ¿Qué se puede esperar ahora? ¿Van a ir a elecciones, a pesar de que ya la dictadura mostró sus cartas y dijo no va a haber cambios en el Consejo Electoral, nosotros mantenemos nuestro control? Es curioso porque la oposición todavía no cierra las puertas al hecho de ir a unas elecciones en noviembre. Están apostando a algo muy interesante. Están apostando, número uno, a la presión internacional. Y número dos, y yo creo que es lo más importante desde mi punto de vista, a consolidar una unidad política opositora que permita, digamos, ejercer una presión más directa, más fuerte al régimen, para que en realidad haga reformas electorales que garanticen comicios transparentes y legítimos de noviembre. Yo creo que también detrás de esta famosa unidad hay otra intención. Y ya lo dejaron eventualmente dicho los dirigentes José Palé y la gente de la Alianza Ciudadana en el programa esta noche. A ver, lo que ellos están planteando es tener, digamos, consolidada una unidad para que eventualmente, si ya se llega a la última opción de ir, de decir, perdón, no vamos a ir a elecciones, por lo menos se haga en unidad. Porque obviamente una decisión así solo tendría fuerza y tendría un impacto político bastante severo si se hace en unidad. Si se hace cada uno por su parte o algunos más y otros, obviamente el impacto se diluye. Sabemos que, bueno, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó incorporar en la agenda de la próxima reunión del Consejo Permanente la discusión sobre la crisis política de Nicaragua. La OEA, a través de su resolución de la Asamblea General de octubre del año pasado, emplazó a Ortega, emplazó al régimen a realizar reformas creíbles antes del 30 de mayo que le devolvieran confianza al sistema electoral para realizar elecciones transparentes. ¿Qué expectativas hay alrededor de lo que la OEA podría hacer o responder ante las reformas de Ortega, que prácticamente garantizan su atornillamiento en el poder y le da la espalda a lo que la OEA había recomendado? La petición de Almagro va en dos sentidos. Número uno, que se ponga en agenda el tema de Nicaragua. Y número dos, que se le permita a él intervenir para referirse a este tema. Obviamente lo que esperamos es que el secretario general se refiera a que el proceso nicaragüense de reformas electorales y elecciones magistrados no cumplen, digamos, los parámetros establecidos por la resolución de la Asamblea General de octubre del año pasado. Y que obviamente, me imagino que el maestro lo que quiere es poner el tema en agenda del Consejo Permanente porque se tiene que tomar una decisión finalmente. ¿Cuál va a ser esa decisión? Va a depender de los votos que se consigan. Pero obviamente, esperaríamos que el informe o la intervención de él vaya en sentido de decir que estas reformas no cumplen con lo que se pidió en la resolución de la Asamblea. Habían siete puntos claros de reformas que estaban solicitando, sugiriendo, recomendando, digamos, la Asamblea General de la OEA para fortalecer el proceso electoral y dar garantías de transparencia y legitimidad. O sea, estos puntos no fueron tomados en cuenta y mayor prueba de eso es lo que quedó aprobado en la contrarreforma electoral que aprobó el Frente Ascendinista y sus aliados políticos en la Asamblea Nacional. ¿Habría posibilidad de que, si hay mayor presión internacional, el régimen conceda algunas condiciones de facto? Es decir, si ya está la ley aprobada, pero tal vez que realmente se podría esperar que haya algún tipo de cambios que permitan que la oposición pueda ir con condiciones aceptables. A ver, mayo es clave para esto. En ese sentido, se tienen que sumar, digamos, ambas iniciativas. Número uno, la presión que haga la OEA por medio del Consejo Permanente, lo que se decía, más el proceso de unidad opositora. Es la única manera en que tal vez se puede ejercer una presión que obligue al régimen o fuerza al régimen a hacer modificaciones en esta reforma que obviamente garanticen este comisión más competitivo. Lo que sucede es que, como mencionamos anteriormente, esta contrarreforma incluso es peor que la ley electoral pasada. O sea, endurece precisamente las condiciones para ir a unas elecciones legítimas y transparentes. Obviamente son condiciones adversas, pero toda propuesta, perdón, toda iniciativa que venga de la comunidad internacional tiene que ser acompañada, obviamente, por una futura unitaria de la oposición, pues, en el sentido de establecer estas no son condiciones para ir a unas elecciones justas en noviembre próximo. ¿Y qué dice la oposición sobre la unidad? Porque también la piden los dos bloques opositores, coalición y alianza, pero al final todavía no vemos ningún indicio. ¿Hay algún avance? Lo más potable es que sí se están reuniendo. Hay reuniones entre las dos principales plataformas opositoras. ¿A qué llevarán esas reuniones? Es lo que tendríamos que esperar. Pero tiene que tomarse en cuenta que, por ejemplo, lo que estas reformas provocaron es que este proceso se tiene que apurar. Y lo que resulta del proceso, pronto lo sabremos, veremos qué pasa. Pero obviamente yo creo que sí, las dos principales plataformas opositoras quedaron claras de que solamente en una unidad política conjunta puede ejercer presión, que sumada a la presión internacional, pues, eventualmente pueda lograr que el régimen sea o dé concesiones en materia electoral. Si no, obviamente no van a lograr nada. Gracias, Moisés Martínez. Invitamos a nuestra audiencia a que siga de cerca la cobertura política a través de confidencial.com.ni, donde podrán encontrar todo el contenido de actualidad, lo que está pasando, el pulso del acontecer nacional, de la política nacional, reportajes e investigaciones. También la otra noticia de la semana es el repunte del contagio de COVID-19 que se ha dado en la región, se ha dado en Costa Rica y también se está dando en este momento en Nicaragua. El Ministerio de Salud reconoció en su último informe semanal que en Nicaragua hay un incremento de contagios de la COVID-19, lo aceptó, pero sus datos siguen muy por debajo de la información recopilada por el Independiente Observatorio Ciudadano. Bueno, Cintia, ¿qué dice el gobierno y qué dice el monitoreo independiente? ¿Cómo está el avance de la pandemia y el incremento de contagios en el país? Efectivamente, lo que nosotros vemos con estos dos indicadores, por un lado el observatorio mencionando 46 fallecidos en tan solo 7 días, las cifras más altas en lo que va de 2021, y por el otro lado también las cifras oficiales que pese a que de forma leve ellos reconocen este aumento de casos de COVID-19, ellos mencionan 91 casos en el último informe, todavía no son equiparables, todavía existe un gran subregistro que ha sido advertido por médicos independientes porque muchos de los casos están sucediendo en los barrios, muchos de los casos son asistidos por los mismos colegas de médicos que ellos nos cuentan y esto nadie los está registrando. Quiere decir que lo que nosotros conocemos del aumento de casos, tanto de fallecidos y también más contagios, es solamente una parte de la realidad que atraviesa Nicaragua. La semana pasada vi a uno de los epidemiólogos que prácticamente los dos países están en la misma situación, la diferencia es que en Nicaragua no estamos conociendo cuál es el verdadero comportamiento de la pandemia, en tanto el nivel de contagios como avanza y también los fallecimientos. Cintia, el MER decía en Costa Rica la situación también es preocupante, de hecho aquí ya tenemos las unidades de cuidados intensivos al 100% de su capacidad de ocupación y el gobierno ha tomado medidas, como una restricción vehicular, cerrar algunos negocios de necesidades que no son básicas, pero en Nicaragua ¿qué pasa? ¿El gobierno qué está haciendo ante este rebrote del cual ya vemos signos? El gobierno mantiene la misma política de hermetismo y de reconocimiento de la realidad de la pandemia, vemos que por un lado, como mencionaba, el MINSA ha señalado este aumento de casos, sin embargo, el discurso de la vicepresidenta Rosario Murillo que es la que centraliza toda la información, no solamente de la pandemia ni de la vacunación, sino de todo el país, todo se comunica a través de ella, ¿verdad? en cada monólogo que expone al mediodía, ha habido un cambio contradictorio, por un lado menciona que hay que tener cuidado del uso de las mascarillas, seguir las recomendaciones de los médicos y del MINSA, pero más allá de eso, no hay acciones concretas, como la que vos mencionabas, sin igual que se está haciendo, no hay restricciones, no hay ningún tipo de medidas que realmente ayuden a evitar el cierre también de algunos espacios que podrían facilitar más contagios de COVID-19, y ella misma, luego que te recomienda de que tomes las medidas de prevención, después te invita a las actividades que el mismo gobierno sigue promoviendo a través de las distintas instituciones del Estado, principalmente el MEFCA, el Instituto de Turismo, las alcaldías, y cada fin de semana, ella misma anuncia que son alrededor de 5.000 actividades que se desarrollan, y obviamente estos facilitan las aglomeraciones, lo cual expone a las personas a un mayor riesgo de contagio de COVID-19, que es lo que nosotros pues estamos viendo actualmente. Cintia, ¿cuál es el estado, el proceso de inmunización, de la vacunación? ¿Hay vacunas disponibles? ¿Quiénes se están vacunando en este momento? En este momento, el proceso está, ya se están vacunando los médicos, que están en primera línea, no es para todos los trabajadores de la salud, como ya las asociaciones médicas en su momento se refirieron y le demandaron que fuesen los primeros grupos que tendrían que haber sido priorizados por estar al frente de la pandemia, y obviamente por tener un mayor riesgo de adquirir, de contagiarse del virus SARS-CoV-2, sin embargo, pues en este momento eso se está haciendo, se está vacunando a trabajadores de la salud tanto público como privado, sin embargo, todavía faltan muchos trabajadores que han quedado fuera de esta vacunación, Murillo mencionó que eran 100.000 dosis que se pensaba como meta, que se pensaba inocular a las personas, ¿verdad?, en esta semana, y posteriormente, a partir del 7 de mayo, que es mañana, se va a iniciar con personas mayores de 55 años. En total, según cifras de la OPS, Nicaragua tiene 146.698 personas vacunadas con la primera dosis. Es importante mencionar que hasta ahora Nicaragua ha vacunado con donaciones de OPS a través del mecanismo COVAX y también con la Federación Rusa que donó las primeras 6.000 vacunas de Sputnik V que facilitaron la inoculación de 3.000 personas que sufrían enfermedades de IRC. Y bueno, también el martes conocimos la llegada de 70.000 vacunas, 70.000 dosis de Sputnik V. Esta sería la primera compra. Es importante mencionar esto porque hasta ahora la vacunación se ha politizado porque la población ha mencionado que gracias al gobierno sin embargo esta es la primera compra que apenas está llegando al país y que efectivamente no responde al primer plan que se tenía en enero. En enero el gobierno había mencionado que iba a comprar 3.8 millones de vacunas pero hasta ahora lo que compró fue 1.9 millones de vacunas y el primer lote que llegó el martes fue de 70.000 dosis de Sputnik V. Y bueno, todavía aparte de esa situación que no se conoce que pasa con los otros planes de compras que habían prometido en enero tampoco se conoce el plan de vacunación y no se ha dado el seguimiento a los casos contagios que la OPS también recomienda que se tiene que hacer para evitar más contagios y muertes por la COVID-19. Cintia publicaste en confidencial.com.ni el artículo el trabajo pacientes con síntomas de la COVID-19 ¿me contagié o no? Esa es una pregunta que se hacen muchos nicaragüenses está centralizada el test de COVID-19 únicamente lo puede realizar el gobierno y además hay unos parámetros que no son públicos acerca de quiénes pueden o no tomar la prueba contanos un poco del reportaje entrevistado a una persona que fue alberta de Fernando Belespais y cuál fue su experiencia Sí, esta es una muestra de lo que pasan muchos nicaragüenses que no tienen otra opción no tienen la posibilidad de acudir a médicos privados a clínicas privadas y tienen que confiar en el sistema público esta persona nos decía pues accedió a hablar con nosotros ocultando su identidad por miedo a represalias porque nos cuenta que cuando llega si hay una previsión bastante general ahí le hicieron una fecha de tórax y también le dieron medicamento pero más allá de eso no hay una justificación del por qué no le hicieron la prueba molecular pese a que según el mismo ministerio de salud cualquier caso respiratorio que llegue presentando síntomas ya sea tos cansancio fiebre dolor muscular se tendría que hacer esta prueba COVID y no fue exclusivamente a ella sino fue un caso que se repitió en alrededor de 10 personas que estaban en esa sala según me comentó y a ninguna de ellas se les aplicó la prueba fue el mismo procedimiento lo más preocupante de esto es el riesgo que se expone a estas personas primero porque no hay este control de popo porque como me decía la fuente ella sí está resguardada sí se ha aislado sin embargo no ha recibido una llamada por parte del ministerio tampoco ha recibido una visita y sí ella después tuvo que acudir a una unidad privada y efectivamente pues el diagnóstico es muy un caso sospechoso de COVID-19 esto es lamentable porque al final las personas quedan en esa duda que mencionábamos si tengo COVID o no tengo COVID algunos pueden ser casos leves pero otros pueden ser tiempo que se pierde porque se podía haber atendido a esa persona pero al no contar con una prueba fehaciente que está contagiada entonces su vida pues está en riesgo que se puede empeorar y desarrollarse en un caso grave como ha sucedido estamos de regreso en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana les recuerdo que puede encontrarnos a través de las redes sociales en Facebook Instagram Twitter y también en YouTube como Confidencial Nicaragua también les invitamos a enviarnos sus mensajes de texto preguntas para el doctor Jorge Iván Miranda que ya está en línea con nosotros a la línea de WhatsApp o a los mensajes de texto de al 8252-4383 8252-4383 Cindy gracias doctor por acompañarnos gracias a la audiencia que se mantiene con nosotros en sintonía a través de Radio Corporación y gracias a las personas que nos escuchan a través de Spotify doctor ayer vimos una fotografía suya que circuló en redes sociales en donde aparece usted en un centro de salud tomando la vacuna contra la COVID-19 y usted sostenía un cartelito en la fotografía cuéntenos un poco cómo nació la idea qué decía el cartelito y por qué quiso llevar ese cartelito para su foto bueno la idea era hacerle un poco de justicia a la gente que ha estado trabajando para desarrollar la vacuna hay mucha gente que ha trabajado arduo este último año para que tengamos disponibles vacunas contra la COVID-19 en un tiempo récord en menos de un año primero agradecer a esa gente de ciencia a esa gente que ha trabajado arduamente este año y segundo era agradecer y darle el crédito que se merecen también el hecho que tengamos disponible la vacuna se debe en gran parte a la donación que ha hecho el mecanismo COVAX detrás de este mecanismo pues hay muchas instituciones incluyendo la Organización Mundial de la Salud porque sentía de que no se estaba haciendo justicia de que se estaba desviando la atención se estaba se está politizando el proceso de la vacuna se ha politizado el proceso la pandemia el manejo de la pandemia entonces había que entrar a decir pues la verdad porque es que tenemos que ponerle la vacuna que el hecho que el gobierno las reciba las almacene las distribuya adecuadamente ese es su deber para eso están ahí para eso se han elegido o auto elegido las autoridades y lo mínimo que deben hacer es dar o brindar el acceso a las personas de alto riesgo como han hecho al inicio pero también al personal de salud que para mi criterio ha sido vacunado o ha iniciado a vacunarse de manera tardía llevamos 123 fallecidos según los datos del observatorio ciudadano de entre ellos el 80% son médicos incluyendo tres muertes esta última semana alguien muy cercano a nosotros también falleció esta semana de COVID entonces es una situación dolorosa donde el trabajador de salud tiene siete veces elevado el riesgo de morirse por COVID de inflarse y morirse por COVID entonces tendría que ser uno de los grupos priorizados y no se vale politizar eso ni robarse el crédito de las vacunas y por eso era la idea llevar el cartel que decía agradezco a la ciencia agradezco al mecanismo COVAX por esta vacuna porque particularmente la vacuna que me pusieron es parte de la donación del mecanismo COVAX a pesar de que ustedes los médicos están ahí en la primera línea enfrentando la pandemia de la COVID-19 en Nicaragua siempre se relegan las prioridades se hacen a un lado las prioridades hemos visto que decenas de médicos y personal sanitario que están en la primera línea en contra de la pandemia han fallecido ¿cómo se siente el gremio médico al ver que están siendo tomados en cuenta están siendo vacunados dos o tres meses después que la vacuna llega al país y no son y no todos van a ser vacunados sino que van a un pequeño grupo bastante reducido son los que han tenido la posibilidad de vacunarse Sí es frustrante yo quisiera ver a todo el personal que de verdad está en la primera línea de la atención del COVID ser vacunado expeditamente sin embargo esto se debe a que la gestión del gobierno no ha sido lo que ellos dicen no ha sido ni menos ni mucho menos efectiva ni eficaz porque estamos dependiendo de las donaciones para la jornada de vacunación y si quisiéramos acelerar la tasa de vacunación y vacunar más gente con riesgo incluyendo a través de salud entonces deben hacer más gestiones se debieron hacer más gestiones antes sobre todo las compras muchos países compraron y contrataron las vacunas mucho antes de que estas se autorizaran incluso nosotros como siempre ha sido la tónica en la pandemia la gestión del gobierno siempre ha ido atrás de los hechos siempre va atrás de la pandemia siempre la pandemia nos lleva dos o tres pasos adelante y nosotros ahí vamos atrás y no se vale porque somos países de escasos recursos se podía hacer mucho más y muchas muertes de las que hubieron en la primera ola eran evitables eran prevenibles porque no se cerraron las fronteras a tiempo no se cerraron los espacios públicos a tiempo si es compleja la situación de Nicaragua en cuanto a la economía y cerrar la economía de viaje pero el mensaje del gobierno no fue el mejor para la prevención si no ha sido por la autogestión de la gente por el autocuido de la gente las cosas hubieran sido peores Doctor ¿qué podemos esperar de esta nueva ola? Vimos la severidad con que llegó desde mayo hasta como julio en la primera ola el año pasado y la gente pensó que eso era lo peor que íbamos a ver pero ahora vemos algunos indicios que son preocupantes ¿podríamos llegar a los niveles que vimos el año pasado o incluso mayores? Hay que publicaba yo recientemente que hay que tomar la como siempre lo he dicho la pandemia Nicaragua ha tenido la oportunidad de tomar las lecciones de los otros países porque primero la pandemia vino aquí bastante tarde a cuando muchos países habían tenido mucha experiencia y algunos habían no todos los países acertaron muchos países se equivocaron eso no es justificable pero nosotros tuvimos tiempo de agarrar lo bueno y lo malo de las experiencias de los otros países igual está pasando ahorita con la experiencia de la India tenemos que tomar en cuenta cuáles son los factores que han desencadenado la tragedia que está viviendo la India uno de ellos publicaba yo es el reglamento de las medidas aquí la vida está casi normal igual que ellos ellos tuvieron un confinamiento luego empezaron a relajar el confinamiento y a finales de este a inicios de este año ya la situación estaba normal la gente andaba en las calles igual que aquí mucha gente sin mascarilla sin cuidarse ese es el primer factor relajarse no es el momento para relajar las medidas de cuidado de autocuido segundo está la tasa muy baja de vacunación India apenas estaba vacunando al menos del 10% de la población ya no te digo nosotros que es una cantidad efímera de lo que se ha vacunado respecto a toda la población que tenemos entonces ese es el segundo factor te alcanza el rebrote si no vacunas rapidísimo a la población y ahí tenés el ejemplo de Israel como se han venido bajando las cosas en Israel las infecciones las hospitalizaciones las muertes entonces la idea es que tenés que acelerar la vacunación y es lo que estábamos hablando ahorita tercero es la entrada de las nuevas variantes variantes o mutantes del virus que son altamente infectantes entonces si te llega a alcanzar una de estas y se empieza a esparcir con una tasa de vacunación bien baja y con la población relajada entonces tenés los ingredientes para una tragedia y eso es lo que no tenemos que y eso es lo que el ejemplo que tenemos que agarrar de la India no relajar las medidas acelerar la vacunación vigilar nuestra frontera ya Nicaragua vi la noticia por ahí de que se les iba a dar la tecnología para vigilar la entrada de variantes nuevas o de mutantes entonces eso es lo que se tiene que hacer pero yo no espero que eso lo haga el gobierno porque hemos visto cuál es la tendencia que ha tenido con la pandemia te digo vamos muy atrás de los acontecimientos y esto lo hemos dicho nosotros los médicos independientes de qué es lo que se debe hacer y estamos no estamos cansados no estamos agotados vamos a seguir dando las recomendaciones y diciendo porque alguna vez se nos va a escuchar abriremos los micrófonos de la cabina para que usted pueda llamarnos y hacerle sus preguntas también al doctor Jorge Iván Miranda al 2249-1619 también al 2249-0289 doctor ¿estas variantes de la COVID-19 que usted menciona ya la está enfrentando los nicaragüenses? ¿se han podido identificar nuevas características? es difícil saberlo es difícil saberlo solo por la clínica necesitamos hacer vigilancia vigilancia genética puede ser de que haya algún caso esporádico hemos tenido casos muy atípicos y cuando empecemos a tener casos atípicos muy frecuentes por ejemplo gravedad muy fuerte desde el inicio de la enfermedad cada vez más afección de personas más jóvenes entonces es probable que ya nos estemos enfrentando a las nuevas variantes viendo el proceso ayer de vacunación me parecieron buenos puntos recalcar de que es ordenado es rápido lo que no me gustó es el hecho de la aglomeración hay mucha aglomeración vamos todos muy juntitos la fila más o menos larga son los factores que pueden propiciar una transmisión y una contagiedad si vi que estaba el local bastante ventilado eso me gustó a pesar de que estábamos conglomerados estaba la ventilación el proceso fue muy ordenado muy expedito y uno de los puntos es que se toma presión a la persona que se va a vacunar si la persona anda con la presión la vacuna no se le pone muchos de mis compañeros que iban conmigo se quedaron ahí en observación todavía se les ponía medicamentos se trataba de bajar la presión pero definitivamente va a haber un grupo de personas que no se va a poder vacunar porque no se les controla la presión y en ese caso pues se deben de revisar los factores porque es que no se está controlando la presión hacer un buen chequeo y quizá cambiar medicamentos para que esta persona se pueda vacunar pero eso sí es un requisito indispensable de que vaya con la presión normal para que te puedan vacunar tenemos otra llamada en línea de donde nos llama cuál es su nombre alo sí buenos días hago un llamado al minsa hacemos un llamado a la decanatura a la rectoría de la unica la universidad católica en todas las carreras hay muchachos contaminados de covid diecinueve y no ponen las clases virtuales no toman ninguna medida están propiciando la propagación del covid diecinueve que ahorita está en un repunte salvaje en toda nicaragua aquí en managua león chinandega está un repunte bárbaro en poneloia las peñitas hasta las carreras de medicina odontología derecho etcétera hay muchos enfermos de covid diecinueve estos muchachos pueden pueden propagar esta enfermedad y ya no lo vamos a aguantar buenos días buenos días gracias por su reporte doctor en las últimas semanas decenas de colegios privados han cancelado sus clases precisamente por este repunte los jóvenes están muy propensos esta vez al contagio de covid diecinueve o están presentando mayores complicaciones que la oleada de coronavirus del año pasado sí relativamente pero es que eso es lo que va a suceder y eso ha sucedido en todo el mundo cuando empezás a vacunar a la población acuerda que empezamos a vacunar a la población de mayor riesgo de mayor edad entonces relativamente esa población va a estar un poco más protegida de contagiarse y de de tener enfermedad grave entonces relativamente vamos a tener cada vez más afección en jóvenes porque es el grupo que está desprotegido de hecho el control de la pandemia requiere que vacunen a esa gente claro empezamos por lo más riesgoso por lo más vulnerable pero la pandemia no se controla hasta que empezás a vacunar a la gente joven ¿por qué? primero porque es el mayor grupo y segundo porque son las personas que no perciben la gravedad de la pandemia son bastante descuidados salen bastante se relacionan mucho entonces es el grupo que te mantiene la transmisión este alta ¿no? ya veíamos lo que estaba diciendo la señora ahorita de que hay muchos jóvenes contagiados el joven no percibe la gravedad muchos no se no se no se enferman de gravedad entonces pero es el grupo que hasta que llegues a vacunarlos a inmunizarlos es que vas a tener un poco de control de la pandemia tenemos otras dos llamadas tenemos que vacunar tenemos otras dos llamadas en línea adelante de donde nos llama cuál es su nombre buenos días te hablo de aquí de Managua una consulta que le hace al doctor a mí me dio COVID en diciembre antes se decía que repetía he escuchado cosas que no repite qué comentario tiene él acerca si puede volverle a dar COVID a uno en realidad no me enfermé de gravedad únicamente perdí el olfato y el gusto pero un día presenté fiebre no más le escucho gracias por gracias por llamarnos vamos a una segunda llamada aló adelante cuál es su nombre de dónde nos llama oiga yo estoy hablando aquí de la brisa y estoy oyendo a la corporación podría usted preguntármelo al doctor que si mañana van a vacunar aquí en el centro de salud de la morazán de francisco morazán o a dónde es para poderse ir a vacunar gracias por su llamada doctor adelante ok la primera consulta del ciudadano era si repetía el COVID lo que sabemos por los estudios que se han hecho es que cuando la persona se infecta primera vez genera defensa genera anticuerpos genera una respuesta humoral y celular que es durable que te puede durar entre 8 o 9 meses entonces estos 8 o 9 meses estás protegido muy probablemente a que no te repita la infección después de 8 o 9 meses te puedes reinfectar pero la enfermedad va a ser leve porque ya tienes una respuesta inmunitaria de memoria te puedes infectar pero va a ser leve la enfermedad entonces de todos modos las personas que se infectaron deben de vacunarse eventualmente para tener protección completa la infección natural si te protege por tiempo limitado aunque es una respuesta muy buena es lo que se ha visto en los estudios creo que los lugares y la la programación de la jornada de vacunación estaba publicada es bastante accesible los diarios la están publicando creo que a partir del 7 de mañana sería van a empezar con el otro grupo que son los mayores de 55 años con enfermedades crónicas pero hay que buscar los lugares donde nos toca vacunarnos pueden llamar a la línea 132 y ahí pueden darle más información nos escribe capa blanca y nos dice en nicaragua la población no ha dimensionado bien aún la destructividad letal a la que nos enfrentamos con este virus que si por gracias a dios no nos mata deja una secuela irreversible en nuestro órgano y probablemente lisiado de por vida no bajemos la guardia redoblemos las medidas nos dice capa blanca gracias por reportarse les invitamos siempre a enviarnos sus mensajes a la línea de whatsapp 8252 4383 cindy si yo quería también preguntarle al doctor me parece que su fotografía además pues es un llamado a la población que está dentro del rango que está siendo vacunado en este momento asista vaya y tome la vacuna hay preocupación de algunas personas que tienen temores por dos razones principalmente que son las que yo he escuchado por lo menos una en torno a la procedencia de la vacuna hay gente que tal vez ha leído o ha escuchado información falsa o enganosa sobre cuáles son los riesgos de ponerse la vacuna que es porque sale tan rápido que si viene de la India o de la China que si es mala que si la rusa que eso no y por otro lado también el tema de no confío en el gobierno doctor usted que le diría a los nicaragüenses que en este momento tienen la posibilidad de vacunarse Cindy doctor vamos a recibir una última vamos a recibir una última llamada para que el doctor luego proceda a responder ambas preguntas adelante buenos días de dónde nos llama y cuál es su nombre llamo de aquí de Managua pero quisiera saber cómo está el departamento de Ginoteca con respecto al COVID gracias y que Dios los bendiga ok primero la vacuna se desarrollaron bastante rápido expeditamente porque se acortó el proceso administrativo burocrático más que todo pero no las fases de su investigación que eso es lo más importante eso te genera un poco te genera confianza de que el proceso de desarrollar una vacuna se cumplió cabalmente el método científico pero no no se escatimó en eso lo que sí se recortó mucho fue la burocracia y todo lo que impedía que la vacuna se autorizara rápidamente entonces eso nos da confianza excepto por una vacuna la Sputnik donde los datos son un poco más limitados aunque hay un buen estudio que garantiza que la vacuna es efectiva y prácticamente segura pero en general no importa el origen de la vacuna si sea indio chino ruso americano todas las vacunas que están autorizadas son efectivas se previenen la enfermedad grave la hospitalización y la muerte en casi el 100% donde ellas varían su efectividad es en prevenir la enfermedad alerta ahí la vacuna de Pfizer y Moderna que se basan en el mensajero son las más efectivas arriba del 90% Sputnik también sería mayor del 90% de su efectividad para enfermedad leve luego le siguen otras vacunas incluyendo la vacuna de AstraZeneca quiero decirles que las vacunas muchas de las vacunas se fabrican en India pasa casi lo mismo como en la zona franca que aquí se producen muchas ropas y de todos modos las tienen que comprar se tienen que ir y regresan para que las compren más caras igual en la India es donde hay la mayor parte de fabricación de vacunas entonces no hay que tener desconfianza COVID-Chill que es una de las vacunas que se está aplicando que es la que yo me puse es AstraZeneca con otro nombre pero es el mismo el mismo principio entonces hay que tener confianza hay que vacunarse los eventos adversos que se han dado sobre todo con las vacunas de vector viral llámense AstraZeneca o COVID-Chill Sputnik y Johnson & Johnson es que han dado algunos problemas de trombosis y plaquetas bajas eso es ese efecto no se presenta en el 99.99996% de los pacientes es decir solo el 0.0006% va a tener esa reacción adversa y ya hemos identificado cuál es el grupo que tiene mayor riesgo de desarrollar ese evento pero es una cosa extremadamente rara que te vaya a dar una reacción grave como esta el beneficio de que no te enfermes de manera grave que no te hospitalicen que no te moran es lo supera con creces este riesgo que se vacune la gente que tengan plena seguridad de que hay que ir a vacunarse si ya te toca ve a vacunarte porque la vacuna es buena ahora el proceso que yo vi ayer yo soy testigo te puedo decir la enfermera te muestra el frasco saca la dosis que te va a tocar te muestra que vacuna es la que te está poniendo y es COVID-chilo que se está poniendo ahorita entonces en eso no podemos acusar ni decir que el gobierno está haciendo mal porque la gente que está atendiendo ahí es muy profesional y entonces uno tiene que estar pendiente de que le enseñen el frasco que saquen la dosis adecuada que es 0.5 ml y que te la pongan Doctor tenemos 20 segundos para responderle a la oyente que nos llamó sobre el foco de contagio en Ginoteca sí en general en todo el país estamos experimentando brotes en Ginoteca estuvo bastante fuerte en este momento estamos en una estabilización de los casos la semana pasada fue la peor semana tuvimos muchos casos ingresados mucha ocupación de camas en cuidados intensivos a Ginoteca lo golpeó fuerte el COVID el virus anda circulando no ha dejado de circular el virus en todo el país hemos tenido brotes pequeños todo el año por lo mismo que hemos estado relajando las medidas y tomen en cuenta que los brotes se ponen grandes o son peores cada vez que hay reuniones tuvimos brotes grandes después del 25 de diciembre uno grande bastante grande después del año nuevo y ahora después de Semana Santa entonces tomen en cuenta eso esa es la dinámica que lleva la infección cada vez que la gente se reúne a las dos tres semanas tenemos un brote gracias doctor lamentablemente se nos acabó el tiempo nos acompañó el doctor Jorge Iván Miranda la periodista Sidney Regidor les recuerdo a sintonizar siempre Confidencial Radio todos los jueves a las 11 de la mañana y en el noticiero 12 en punto de Radio Corporación las noticias del momento en Confidencial Radio nos vemos el próximo jueves siempre a las 11 de la mañana que tengan un buen día esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana escuchen nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo